Música Bebiendo esta copa de vino Hoy más me acuerdo de ti Me sueño dormido en tus brazos Con mil caricias de amor Que cruel fue el destino conmigo Te tiro al fango y a mí a la prisión Y en mi caída me arrastré Todo lo bueno que hubo en ti A cadena perpetua yo condenado estoy Solo mi madre se aplastó contra la reja Se murió mi pobre vieja Me quedé solo en prisión Solo mi madre se aplastó contra la reja Se murió mi pobre vieja Me quedé solo en prisión Música Bebiendo esta copa de vino Hoy más me acuerdo de ti Me sueño dormido en tus brazos Con mil caricias de amor Que cruel fue el destino conmigo Te tiro al fango y a mí a la prisión Y en mi caída me arrastré Y en mi caída me arrastré Todo lo bueno que hubo en ti A cadena perpetua yo condenado estoy Solo mi madre se aplastó contra la reja Se murió mi pobre vieja Me quedé solo en prisión Solo mi madre se aplastó contra la reja Se murió mi pobre vieja Me quedé solo en prisión Música